¿Por qué por ahí anda la burguesía hablando de progreso? ¿Cómo es que dice Alí Primera? Le dije a Escalona que me buscara la letra. Esta canción se llama, ¿cómo es? Tío Juan. ¿Te acuerdas de la canción de Tío Juan? Contéstame, Tío Juan, no se me quede callado. Pero hay una parte que dice, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Esa palabra progreso es una vieja trampa capitalista. La burguesía siempre ha hablado de progreso, el progreso. Pero es para ellos la riqueza y explotar a los trabajadores, y explotar al pueblo y a los campesinos, y explotar a la juventud. Ese es el progreso. El capitalismo es esencia. La categoría progreso es esencia del proyecto capitalista desde hace siglos, desde que nació el capitalismo. Y Alí Primera lo desnudó con su canción. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. ¿Ven? Bien. Entonces, no, nosotros hablamos es del desarrollo. El desarrollo integral, el desarrollo del potencial, del poder nacional. Una cosa muy distinta. El desarrollo del potencial. Entonces, fíjense, aquí esto era puro monte y culebra. Sabanas abandonadas, latifundios. Fíjense ahora, Albarrán, cómo estamos desarrollando el potencial. Salve. Salve.